Verde por verde Yo les digo que seguiré aquí Yo no voy a regalar Lo que me costó ganar Verde por verde Los jamaiquinos me dan a ganar Güeros y negros Hacen que el producto de finalidad Dinero, brillas, generas No confío ni en un familiar Pues te pueden traicionar Que recuerdos me dejaron De Dios ahí en Obregón Se llevan a mi carnal La noticia me dolió Pero siempre soy consciente Que iré acción por una acción Yo respeto al inocente Y arremango a aquel que no Y es verdad, también les digo Evadir a Guatoso Y seguimos con la misma idea Fueron codiciados, locos Arriba la tía Verde por verde Para mi vida Para mi vida poder cambiar Es que el dinero Mueve al mundo entero Eso es realidad Pero mil días Y me enseñó mi acta Un abrazo a mi carnal Nunca los voy a olvidar Verde por verdad Verde por verdes No es de mentiras Esto es realidad Es que el gobierno Poquito quiere Pues quiere quitar Lo que uno solo Se aprendió a ganar Mis hijos lo principal Motivo pa' trabajar Aunque yo soy Sin aloense La nieve me cubico Y no todo es trabajar Aunque soy bien chambeador Distintos carros me mueven Ya depende la ocasión En Las Vegas Los casinos En Miami Pa'l playón Hoy no sepa Mis amigos Y es verdad Se me olvidó